El Trigalito, Pedro Díaz y Plan del Rancho en Chalatenango comparten una misma realidad contra la que han luchado por años. No tienen una escuela digna para su niñez. Así como sus bisabuelos, abuelos y padres, los niños y niñas de estas comunidades se ven obligados a elegir entre exponerse a los peligros de largos trayectos para llegar a la escuela más cercana o dejar de estudiar. Las comunidades crearon escuelas provisionales en 2022, a la espera de que el Ministerio de Educación les construyera una infraestructura digna, pero hasta la fecha siguen esperando. La llegada de estos espacios improvisados apenas ha logrado contener una situación que incluso obligó a padres de familia a enviar a sus hijos a vivir con familiares y conocidos para ahorrarles caminatas de hasta 3 horas para llegar a la escuela. Eso le pasó a Fernando, quien tenía 7 años cuando en 2020 y 2021 vivió lejos de sus padres para poder cursar el primer grado. Antes de que él estudiara acá, me tocó que mandarlo al Jocote, porque como aquí no había quien le diera clases, entonces lo mandé a donde un tío. Y para mí eso no fue fácil porque estaba lejos de mí, no sabía yo si él estaba enfermo, no le podía hablar porque allí no se puede comunicar. Y también para poderlo ir a ver, las calles son bien malas, no puede viajar uno mucho para allá. Pero el pequeño Fernando decía que prefería trabajar a vivir lejos de su familia. En mi caso fue bastante difícil porque él a veces cuando venía me decía que no quería irse, que él prefería mejor trabajar, me decía, y él bien pequeño, que no se quería, por no separarse de nosotros, decía, mejor voy a trabajar con mi papá. Y, o sea, a uno se le pone el corazón bien chiquito en ver de que ellos no se quieren alejar de uno ni uno de ellos. Como Carolina, muchas madres se han visto obligadas a aceptar las precarias condiciones de las escuelas improvisadas para no exponer a sus hijos. En la memoria de las comunidades sigue presente la muerte de una niña de nueve años, quien se ahogó cuando intentó cruzar una quebrada hace diez años. No podemos mandarlos a estudiar a otro lugar porque han pasado tantos accidentes de por lo menos la niña que se ahogó cruzando la quebrada por pasar a la escuela. Entonces nosotros, por eso es que nosotros no queremos mandarlos a estudiar a otros lugares. Esa niña, por ir cruzando el puentecito de Tabla para cruzar a la escuela, ella cayó a la quebrada. Iba con la hermanita y la hermanita se tiró a rescatarla, pero no pudo. A varios kilómetros de esta comunidad, en Pedro Díaz, San Francisco Morazán, las historias son similares. Sucedió eso, que él resultó fracturado del alcohólico, pero la verdad yo no me di cuenta cómo fue, porque de repente me llamaron de la escuela, de que el niño estaba enfermo, y de que no podía hacer nada. Bueno, yo bajé entonces ahí y lo que hice fue llevármelo para el hospital. Ella le hicieron radiografías y estaba bien fracturado, quebradito el huesito. Y es algo que a uno de papá lo hace sufrir mucho. Después de lo ocurrido, su hijo comenzó a quedarse con personas conocidas en Zumpulchacones para estar más cerca de la escuela y hasta la fecha sigue viviendo lejos de su familia para seguir estudiando. Sandra López, una hondureña que desde hace 12 años vive con su esposo salvadoreño en Plan del Rancho Citalá, tuvo que enviar a su hijo a su país natal para que pudiera ir a la escuela. Para ella era más fácil enviarlo a Honduras que someter a su pequeño a una caminata de una hora y media para llegar al centro educativo más cercano. Yo lo puse a estudiar de 5 años en Parvularia, pero tenía muchas dificultades cuando yo me trasladé de Honduras para acá para mandarlo a la escuela. Me tocaba llevarlo donde mi mamá, dejarlo, ir a traerlo. Y en el caso del invierno, a veces el río estaba demasiado hondísimo, me arriesgaba hasta caer con él en el agua cuando lo iba a traer en las tardes. Y después lo tuve un año en primer grado, también lo mismo me pasaba, me tocaba ir a dejarlo, a traerlo, los fines de semana y era un gran esfuerzo que hacíamos porque teníamos estudiando. En 2021, los líderes de estos caseríos pertenecientes a las comunidades de fe organizadas intensificaron su lucha por la construcción de escuelas y lograron conseguir terrenos, pero las gestiones con el MINED no han rendido frutos, afirman. Porque ellos de primero nos habían dicho a nosotros que para que ellos nos hicieran una escuela a nosotros teníamos que conseguir el terreno. Entonces nosotros el terreno ya lo tenemos, todos los que nos pidieron ellos ya lo tenemos, que era la cantidad de niños que nos pedían, el terreno y todo, ya se los tenemos. Y ahora cuando fuimos a esa reunión nos dijeron que ellos iban a darnos el código cuando nos entregáramos ya la escuela hecha. El 27 de julio de 2022, afirman que voceros del ministerio les informaron que no tenían fondos suficientes para construir las escuelas y que buscarían apoyo internacional. Hasta la fecha, lo que han logrado es que el MINED les asigne docentes y con ello han instalado escuelas provisionales en ermitas y una casa particular, pero estos espacios podrían usarlos por un tiempo limitado. El año escolar 2023 ha iniciado en estas escuelas improvisadas de la misma manera que 2022, con condiciones precarias y material didáctico insuficiente. Los líderes comunales afirman que hasta la fecha el Ministerio de Educación no les ha dado más noticias sobre la construcción de los centros escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!